Le damos la bienvenida una vez más aquí en el momento en el Talmir. Estaba hablando con un pastor que estaba bien preocupado en llenar la iglesia con un montón de gente. Cuando me invitó y fui a la iglesia, me dice, mamá, voy descubriendo que muchos de ellos no eran salvos. Y le dije, permíteme repetir con usted y compartir con usted lo que dijo A.W. Thauser. Él dijo que la religión moderna se enfoca en llenar las iglesias con gente. Pero el verdadero evangelio enfatiza en llenar a la gente con Dios. ¿Cuál de las dos le está dando la prioridad verdadera?